Hola, buenos días. Como sabéis, somos el Departamento de Investigación y Desarrollo de BIC y ustedes son la Junta Directiva, como ustedes bien saben, y venimos a presentarles el fruto del trabajo de nuestro último ejercicio. Hace seis meses nos plantearon un reto, nos dijeron tenemos un problema de cuota de mercado, tenemos una competencia muy agresiva, tenemos muy poca diferenciación y queremos ver qué podemos hacer para recuperar nuestra antigua posición dominante en este mercado. Tenemos una amplia gama de productos y en concreto estamos centrándonos en la parte que tiene que ver con materiales dedicados a la docencia. Identificamos cuál era nuestro ecosistema, quiénes eran nuestros clientes y vimos tres verticales. Por un lado, la gente que utiliza el material docente, como pueden ser las pizarras o los rotuladores, los centros, que son generalmente los que adquieren este material para el profesorado, y luego las tiendas, que son las que venden o no nuestros productos. Y estuvimos viendo cuáles eran las necesidades que cada uno de estos tres verticales más manifestaba. Por un lado, por la parte de los usuarios finales, la experiencia está siempre frustrante de coger un rotulador y que nunca tiene tinta, era la demanda más repetida. Por la parte del centro, todo lo que tiene que ver con la limpieza de las pizarras, con saber cuándo los bolígrafos tienen tinta y no tienen tinta. Y por la parte del... Cuando fuimos a hablar con las tiendas, pues nos encontramos con esto. Los usuarios llegan allí pidiendo un vileda y el vendedor le muestra todo un catálogo de donde nosotros estamos aquí, en este cachetito de aquí, y todo lo demás es competencia. Y eso que el usuario cuando entra pide un vileda, porque es el nombre por referencia. Y ahí es donde nosotros vimos donde teníamos una oportunidad. Pensamos, bueno, vamos a ver cómo podemos recuperar nuestra marca, vamos a ver cómo darles a los profesores una experiencia en la que no tengan que preocuparse si este pinta o no pinta, y cómo podemos facilitarle a los centros el estado de mantener este material didáctico. Te dejo este. Pues teniendo en cuenta lo que nos ha explicado mi compañero sobre las oportunidades y las necesidades, llegamos a la conclusión a través de un montón de ideas, nos quedamos con dos en concreto. Una, la primera, que sería esta de aquí, se trata de, usando los mismos rotuladores que ahora mismo estamos fabricando, pues simplemente sería hacerles un adaptador, que es un soporte, que además es magnético, en el cual nosotros colocamos los rotuladores. Entonces, en este momento, que además sirve para guardarlo, en el momento que lo insertas, se recarga. Gracias a esta recarga ya cubres la necesidad que hay de que el bolígrafo esté siempre disponible, y siempre que lo saques ya puedas pintar. Además, bueno, para evitar los problemas de intercambios, lo que se ha añadido es una pieza, que lo que hace es, bueno, es un molde con diferentes formas para evitar que coloques el negro con el rojo, o el azul con el verde, y entonces los intercambios, y claro, al final la tinta se crea una mezcla de colores. Por otro lado, se le añaden unos indicadores, que es de tipo mecánico, simplemente ves el nivel de tinta, que esto facilita la labor del mantenimiento del centro, que rápidamente viene aquí, él ya ve si hay tinta o no, si tiene que recargar, y puede dedicarle más tiempo, pues, a otras, bueno, al resto de revisión de las aulas. Por otro lado, bueno, tenemos también el siguiente prototipo, que es para solucionar el segundo gran problema, que era el tema de la limpieza de la pizarra. Que por un lado, están los profesores, ¿no?, que al escribir ya varias veces, pues, empiezan a ver, bueno, ahora aquí, porque se ha escrito poco, pero normalmente se empiezan a acumular las diferentes escrituras, y empieza a verse todo negro. Entonces, con este sistema, lo que hemos añadido es a un borrador normal, lo que sí le ha añadido es un depósito, ¿de acuerdo?, en el cual almacenas, pues, el líquido de limpieza. Entonces, tú lo puedes ir recargando, y lo que es ya tiene un pulsador, ¿de acuerdo?, para ir administrando, suministrando el líquido de limpieza, y entonces esto te permitirá diluir lo que es la tinta y recogerla con la valleta que tiene incorporada. Es decir, realmente, la modificación prácticamente es mínima, ¿de acuerdo?, porque el sistema ya, es decir, el sistema de limpieza es el mismo. Simplemente es añadirle, pues, el depósito. Con esto es lo que decimos, cubrimos la necesidad de dos sectores, que sería el del centro también, para mantener la limpieza, y el de los profesores, pues, que puedan borrar y que los alumnos vean mejor la pizarra. Finalmente, teniendo en cuenta estos dos prototipos, gracias a lo que hemos visto en los propios proveedores, que suministran los vendedores, que tenemos un reconocimiento de marca, que la gente pide este producto por vileda, aunque no sea vileda, lo que estén comprando. Entonces, aprovechándonos de esta situación, teniendo en cuenta estos nuevos productos que van a ser nuestros, que no nos va a tener la competencia, gracias a ellos recuperaremos esa cuota de mercado que hemos perdido a lo largo de los años. Y esa es nuestra intención. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias.